Shiloh Jolie-Pitt acaba de demostrar que está lista para decisiones importantes en la vida. La joven de 18 años ya no quiere usar el apellido de su famoso padre. Esta noticia fue una sorpresa, ya que siempre ha sido una niña de papá. Parece que su vínculo especial con Brad está en peligro. Mira este video para saber cómo Shiloh maneja su vida bajo los reflectores. ¿Cuáles son los proyectos creativos de la adolescente y su patrimonio actual? ¿Y qué la distanció de su padre? Vamos a descubrirlo. El estatus de celebridad de Shiloh se consolidó desde una edad temprana. Nacida en 2006, es la primera hija biológica de las estrellas Angelina Jolie y Brad Pitt. La primera foto de Shiloh se vendió a la revista People por más de 4 millones de dólares y a Hello por 3.5 millones. Fue la foto de celebridad más cara de la época. Cuando Shiloh tenía menos de un año, hizo su debut en la pantalla grande. Ella coprotagonizó con su padre algunos momentos conmovedores en El curioso caso de Benjamin Button. Según un informante, Brad estaba feliz de ver que su hija encajaba perfectamente en el set. Shiloh hizo sus escenas perfectamente y estuvo riendo y feliz durante todo su gran día. Compartió una fuente. Sin embargo, sus padres no insistieron en que siguiera sus pasos. Brad y yo decidimos que no los alejaríamos de los sets y la diversión de hacer películas. Así que no fue una sorpresa cuando la niña rechazó el papel de la joven Aurora en Maléfica. Y un informante afirmó que Shiloh también ha recibido ofertas para trabajos de modelaje. Pero ella no pensó que eso fuera lo suyo. Sin embargo, la adolescente podría considerar modelar si necesitara financiamiento adicional para sus proyectos artísticos. En este momento, la verdadera pasión de Shiloh está en la danza y es realmente buena en ello. Sus videos de baile han estado apareciendo en internet durante los últimos años. La hija de Brad y Angelina practica en el prestigioso Movement Lifestyle Studio. Y a menudo trabaja con el coreógrafo Lil Kellan Carter. Este mayo, él compartió un video de Shiloh bailando al vibrante ritmo de Tanzania. Capturó el momento y dijo, Brad Pitt reveló que estaba muy orgulloso de su primogénita. Shiloh también hizo un cameo de voz en la película Kung Fu Panda 3, junto a su madre y tres de sus hermanos. Una fuente reveló que ella puede verse trabajando detrás de cámaras, produciendo como su padre o dirigiendo como su madre. El informante explicó que ha viajado por el mundo y ha experimentado mucho ya. Así que su experiencia y observaciones podrían llevarla muy lejos. Obviamente, Shiloh ha acompañado a sus padres famosos en muchas aventuras alrededor del mundo. Acompañó a su madre en numerosos viajes humanitarios a lo largo de los años. Como la visita a Camboya en 2022, el país donde nació su hermano Maddox. La adolescente multifacética ya gana su propio dinero. Se dice que gana alrededor de 14 mil dólares a la semana haciendo trabajos secundarios como bailar, dar tutorías y leer libros para producir películas. Además de sus pasiones y trabajos secundarios, Shiloh ha explorado sus propias preferencias de estilo a lo largo de los años. Mientras crecía, parecía un chico. Le gustaba cortarse el pelo corto y usar ropa de chico como jeans, trajes de pantalón y smoking. En los eventos de alfombra roja, a veces Shiloh era indistinguible de sus hermanos. Además, Pete compartió que ella quería ser llamada por un nombre de chico. Los detractores juzgaban a Angelina y Brad por una mala crianza. Pero ninguno de los padres famosos parecía molesto por el alboroto. Tanto Jolie como Pete afirmaron repetidamente que permitían que sus hijos se expresaran libremente. Con el tiempo, sin embargo, Shiloh aparentemente ha superado su fase de tomboy. Los fans se emocionaron cuando apareció con el pelo más largo y usando un vestido glamoroso. Aún así, el año pasado, los fans vieron otra transformación en Shiloh cuando apareció con un corte al rape. Claramente tomó inspiración de los papeles memorables de Brad en Ocean's Twelve y Señor y Señora Smith. El corte icónico la hizo parecerse a su papá, con quien siempre había sido muy cercana. Ver a sus padres separarse fue probablemente el mayor desafío en la vida de Shiloh. La batalla de divorcio desordenada y muy publicitada comenzó cuando ella tenía solo 10 años. Se dice que Shiloh se sintió dividida entre Brad y Angelina. En ese momento, incluso Jolie admitió que los lazos familiares eran lo más importante. Y somos una familia. Y siempre serán una familia. Y vamos a pasar este tiempo y, espero, ser una familia más fuerte. Aún así, supuestamente les prohibió a ella y a los otros niños ver a su papá con demasiada frecuencia. Además, Angelina presentó acusaciones de abuso físico por parte de Brad Pitt. Incluso, después de ocho años desde la presentación, el divorcio de la expareja sigue sin resolverse. Y la dinámica entre Brad y sus hijos se volvió realmente tensa. Él tuvo una relación especialmente difícil con sus hijos mayores, Maddox y Pax. Sin embargo, Shiloh parecía estar en buenos términos con su padre. No favorecía a ninguno de los padres como algunos de sus hermanos y trataba de ver ambos puntos de vista sin juzgar a ninguno duramente. Supuestamente, incluso expresó su deseo de vivir con su papá después de cumplir 18 años. Mientras Brad estaba emocionado con la decisión de su hija, Angelina supuestamente tuvo dificultades para aceptarla. Pero la actriz apoyó a Shiloh. Naturalmente, Angelina no estaba feliz. Pero sabe que Shiloh es una mujer ahora y puede tomar sus propias decisiones. Aún así, hace poco, las cosas tomaron un giro inesperado. El día de su cumpleaños número 18, el 27 de mayo, Shiloh tomó medidas legales para distanciarse de su padre. Una fuente afirma que ella contrató y pagó a su propio abogado para eliminar oficialmente el apellido Pitt de su nombre. Se convirtió en la primera hija de Jolly Pitt en llevar las cosas a los tribunales. Pero una ruptura entre sus hermanos y Brad ha estado creciendo rápidamente últimamente. Maddox también ha dejado de usar Pitt en su nombre, pero solo en documentos no legales por ahora. Además, anteriormente, había testificado en los procedimientos de custodia de sus padres. Y los tabloides afirmaron que Maddox habló de una manera que no fue muy halagadora hacia Brad. Actualmente, el joven de 22 años reside y estudia en Corea del Sur, en una de las mejores universidades del país. El año pasado, su hermana Sáhara también fue a la universidad, donde se unió a la histórica hermandad negra Alfa Kappa Alfa. Hay un video que muestra a la joven de 19 años tomando el centro del escenario y anunciando con orgullo. La hija menor de Brad y Angelina también dejó el apellido de su padre. En los créditos del musical The Outsiders, aparece como Vivienne Jolie. La producción fue realizada por Angelina, y la joven de 15 años trabajó como su asistente. ¿Y cuáles son los planes de Shiloh para el futuro? Se espera que se gradúe de la escuela secundaria este año, pero no se sabe públicamente si se ha comprometido con una universidad. Después de todo, no todos los hijos de Jolie-Pitt han optado por la educación superior. Pax, quien ahora tiene 20 años, decidió no asistir a la universidad después de graduarse de la escuela secundaria. Él lleva una vida bastante privada y parece estar interesado en una carrera fuera de las cámaras en Hollywood. Trabajó como fotógrafo fijo en la producción de First They Killed My Father. Es bastante posible que Shiloh elija seguir persiguiendo sus proyectos de pasión. ¿Y qué pasa con su relación con su padre? Después de los recientes eventos, las posibilidades de reconciliación parecen escasas. El actor y sus hijos están viviendo vidas separadas ahora. Brad está saliendo actualmente con la diseñadora de joyas Ines de Ramón. Y aunque la pareja vive junta, Ines aún no ha conocido a los hijos de Pitt. ¿Podría la relación de Brad haber contribuido a su ruptura con Shiloh? ¿Qué piensas al respecto? Comparte en los comentarios abajo. Y si quieres aprender más sobre tus celebridades favoritas, echa un vistazo a nuestros otros videos. ¡Quédate awesome! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!